ah 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 no Espérate, ¿tienes una hermana? Espérate Rey de Agur, Prince Huebuta Bueno, parece que estamos así ¡Mira, no puede ser! ¡Mate, tiene una hermana! ¡Mira! ¡Mira! Parece que te va a ir un buen día así ¡Puñera! No, me parece que él ya será pendejo ¡No, eso no va a servir pendejo! Me hagan mi solación, hermano ¿Qué dicen ustedes? Eso no es lo que diría ¿Por qué quiero decir la voz? ¡No lo creen, mami! Espérate Si dices, podemos tomar un viaje ¿En serio? ¡Vamos! Sí, vamos a tomar un viaje ¡Pero vamos a ir con Mac! ¡Sí, vamos a ir con Mac! ¡Sí, vamos a ir ahí! Me parece bien Sí, pero ir ahí no es un viaje ¿Verdad? Me encanta ¡Espérate! Yo no quiero un viaje ¡Claro que sí vamos a hacer un viaje! ¡Sí, pero no! ¡Sí! ¡Vamos a ir! Me parece que tenemos que viajar ¡No! ¡Ustedes idiotas! ¡Me quiero ir de este! ¡No! ¡No te ibas a ir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo que dices, tontería! ¡Ja, ja! ¡Tú lo que dices es que! ¡Aaah! ¡Yo no sé lo que están hablando saliendo! ¡Una pendeja! ¡Ay! ¡Cállate rayo! ¡La verdad! ¡Ay! ¡Es que yo lo amo a Mate! ¡Yo lo amo! ¡El es de mi! ¡El es de mi novio! ¡Y yo soy gay! ¡Aaah! 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 ¡Me parece que vas a tener una huevoda con tu hermano! ¡Mira! ¡Parece que tú! ¡Que Matos se tocan contigo! ¡No! ¡M-MEN! ¡No! ¡Creo que todo! ¡Aaah! ¡De verdad! ¡Mira! ¡Yo estoy en su la boca! ¡No creo que quiero ir para un viaje! ¡Aaah! 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 ¡Bueno Mati! ¡Se supone que veo un popo de Dinopark! ¡Eso no es emocionante! ¡Mamuín! ¡Eso es una diarrea tremenda! ¡La verdad! ¡Ay vamos! ¡Dios! ¿No te gusta nada? ¡Sí! ¡Pero a la vez es que no me da miedo a nada! ¡Aaah! ¡Lo que dices es tonterías antes! ¡No! ¡A mí no me asusta nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chino! ¡Me encanta! ¡Ay sí! ¡No! 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 ¡Nor das! ¡No te encanta! ¡No te importa! ¡No! ¡No! ¡Nos repato! ¡Lo siento muy mucho! ¡Sabesandaag! ¿Qué rayos es eso? Me cago en el mal parido mate, eso no es cierto barrio, claro que sí, vámonos pa'l cara, qué dijo, ay dios mío se cree, creo que ya nos vamos, no, no nos vamos, ay dios mío mamá, me cago en tu, guau, mira, una pérdida con los dinosaurios, guau, se va a ver bien feo, se va a ver más que un culo, ay, nadie se puede tragar a altos, fuck, qué asco, bueno, hoy les traigo un día de esqueleto de mierda, así que vamos a ir para eso, así que, ay, no entiendes, cállate, vamos a ir, dios mío, es que me encanta mate, eso me encanta los dinosaurios, ah, qué aburrido, hay quien ama los dinosaurios, es que no me gusta, es estúpida, no se calla la boca, eres la estúpida, sale a la divina, guau, soy un cavernícule, mis ruedas son de piedras, guau, es ese escándalo, no me gusta este lugar, guau, 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 guau ¡Wow! ¡Nunca es una belleza! ¡Tranquilo, ya se salvo! ¡Vamos, aguántate, cosa asquerosa! ¡No! ¡Poder de dinosauria azul! ¡Quiero que no lo va a soltar! ¡Nadie puede llegar a la autos! ¡Alfón! ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No se va! ¡No! ¡No! ¡No me caigo! ¡No! ¡No! ¡No me caigo! Bueno, todo fue mi sueño, fue muy épico, ¡nos sabían las antes que viajamos en el tiempo! ¡Oh! ¡Y además, eso fue muy terrible! ¡Eso es! ¡No, no eres una broma, Gui! ¿Sabes? La verdadera era muy buena historia, ¡vámonos, chico! Parece que tu cosa es aburrida Mira, yo me olvido de estas cosas de dinosaurios No, no son aburridas Pero se supone que nadie los asuste, ¿verdad? Eso creo, amigo ¿Y tú crees? Somos pequeños para que estemos bien ¿Sí, verdad? Mate, espera Ay, amigo, ya supasamos el... No, ya no empieces Es que... No, amigo, es que yo no sé pa' dónde vamos Es que yo no sé si va a llover, ¿verdad? Es que no sé No tengo ni idea Ay, por favor, como si lloviera En serio, no va a llover Además, mi se... ¡No sabía! Ay, estúpido Yo sé... Yo te lo dije Ay, cállate ¡El replantador! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hay que entrar ahí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Claro que vamos a aceptar! ¡Siempre acepta todo! ¿Están listos para ver cómo le pasó a Luigi Mansion 3 o Luigi Mansion 2 o Luigi Mansion 1? ¡Ah! ¡Hoy es un cuarto para linda para dormir, es la verdad! ¡Ni sé cómo cabemos ahí! Bueno, a descansar hermanito ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no me encanta! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el profesor? ¿Profesor, estás aquí? ¡Ay, Dios mío! No fue nada terrorífico ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí? ¡Wow! Aquí está un poco sultanito ¿Quieres jugar a Rayo McQueen? ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepa! ¡No quepo! ¡No quepo! ¡Pamás! ¡Infinito! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! Un simulador para regresar a donde yo duermo Por favor, por favor, por favor ¿Qué es eso? ¿Eso es pama? ¡Qué vuelta, mano! ¿Qué es eso ruido? ¡Campos de fantasmas! ¡Hola! ¡Vamos a bailar, chiguiro! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡No! ¡No! ¡Vamos a bailar, chiguiro! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡No quiero bailar! ¡No! ¡Pff! ¡No! 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 No pensé que moriré bien con... ¡Mabuapa! ¡Me estoy cagando! ¡Muchito! ¡Uy! ¡Una entera sin salida! Ay Dios mío Por fin a dormir Bendito sea Dios Bendito 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 Bendito